Aquí, bueno, mi nombre es Pablo Jiménez, trabajo aquí en esta tienda, esta tienda está desde hace tres años, aquí en Costa Rica, es una tienda que tiene un concepto de arte, reciclaje y vintage mezclado. La idea es que todas las personas que quieran vestir vintage o puedan hacerlo de una forma muy barata y aquí, listo. Pablo Jiménez, trabajando en esta tienda que se llama La Extrania, está en San José, como estaba explicando, es la forma de vestir vintage y que podemos re-use las tiendas, recicla y que se fashen al mismo tiempo. Así que estoy usando una de las tiendas. ¿Cuál es el lugar de vestir? Si, como pueden ver, y en el de aquí, es el de aquí. ¡Suscríbete y siga a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!